Bueno por suerte todos y bienvenidos a un nuevo video de el canal Bueno pues en esta ocasión como estramiento pues estamos en los servidores de BadLion Gente estamos en un nuevo video después de alrededor de un mes creo que paso Este pero bueno no ya saben que es normal que Recan suba un video por mes Pero bueno gente bienvenidos a este nuevo video Espero que estén muy bien espero que todavía no se hayan muerto los suscriptores de este canal Gente los recansaditos hermosos y preciosos Y bueno gente pues el día de hoy nos encontramos aquí en BadLion En la nueva season de que sería la pues creo que la season 14 wey ya no se ni en que season van Pero bueno estuve jugando la beta creo que llegue hasta casi 1800 de elo No tuve oportunidad de grabar un video sobre eso Pero bueno no que nos encontramos aquí en estos servidores gente Y que perdón por la inactividad bla 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 ya saben eso Pero bueno gente vamos a ir directos al grano vale Últimamente no había tenido muchas ideas pero tenía pensado algo vale Cuando lleguemos a 10 mil suscriptores aquí en Youtube Ya voy a mostrar mi cara no se si los que me siguieran desde hace tiempo Pues yo decía que siempre fue como que mi ilusión que cuando llegara a 10 mil suscriptores Enseñare mi cara aquí en Youtube Hacer un 2.0 más que nada Enseñar mi jeta wey Y pues es lo que voy a hacer vale chavales Entonces cuando lleguemos a 10 mil subs voy a enseñar mi cara ya faltan muy 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 poquitos Ya faltan alrededor de 300 suscriptores para que lleguemos a 10 mil Osea son poquitos relativamente no porque pues Ya por lo que llevamos adelantado ya vamos a 9700 ya 300 más Yo creo que si los podemos lograr gente yo creo que ya es un hecho de que De que llegamos a esas cifras si le echamos ganas Y pues ya saben no que ustedes si quieren pueden aportar para llegar a los 10 mil más rápido No se bueno yo tenía pensado como que Ya tenía varias ideas de videos pues ya cuando lleguemos a 10 mil Este los videos que tenía planeados hacer Cuando hiciera cuando empiece a hacer estos 2.0 si eso Que pues tenía varios videos planeados vale Ahorita no voy a spoilearles nada ni sobre eso Pero bueno no que a los 10 mil voy a enseñar mi cara Y voy a empezar a subir videos este ya de otro tipo de De cosas chavales vale Así que va a ser como que El nuevo comienzo del canal de Recans Aunque ya saben no voy a hacer lo mismo que hacen muchos youtubers De crearse un nuevo canal wey Que no se que chingados Que le ponen otro nombre y que el nuevo comienzo wey Que Super Recans 2 y que Que no se que wey no voy a dejar este canal Este canal siempre va a ser el El canal principal de la vida Y el único que vamos a A tener o sea si suba aquí Call of Duty CSGO lo que quieran Es lo que voy a subir Va a ser en este canal chavales vale Así que pues ya saben no que si quieren este Pues aportar ayudar a para llegar a 10 mil Suscriptores más rápido pues lo pueden hacer Eh no se pues diciéndole a su primo Le agarran el celular a su primo wey Y se meten a Youtube y se suscriben al canal de Recans Y ya wey Nada tan fácil como eso wey Este y así pues Llegamos a 10 mil más rápido Y pues se cumple nuestro Bueno mi sueño no Que siempre ha sido como que mi sueño Llegar a 10 mil y enseñar mi cara Eh Para pues Es como que una ilusión wey Más que nada Pero bueno no este Ya tenía rato que no grababa un video Así que si ven que me trabo eso en el comentario Pues es normal porque pues ya tenía rato sin Sin grabar un video Ahorita estoy rankeando en Ahorita voy a ver si puedo llegar a 1500 de elo La verdad este No había rankeado Absolutamente nada Mi versión del J3 Ahorita se las voy a decir Por cierto me habían dicho gente Quisiera un texture pack folder Vale Un texture pack folder Este Significa que Creo que en una carpeta Les pongo todos mis texture packs Para que se lo descarguen Este es de nuclear De hecho Es privado No lo debería de tener yo aquí Pero Ahorita se los voy a enseñar Está muy 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 chingón Eh Eh Aquí como ven tengo todos mis packs Eh Pencil pack Bueno algunos que Y esto es como de La princesita De Tinkerbell Eh Pero bueno Tengo el Shunt pack Shark pack Strong's pack Super pack Eh Todos los packs que me han hecho Los Warrebump El Ultra El Sank El Christmas Treehuggers Que ese está chido El Urge Que es como para Pod El I'm Diamond Y pues tengo varios packs Este como el Crystal Este que está aquí Eh Que pues son privados Que son como que Nunca les Nadie Nunca los ha utilizado En el universo Más que yo we Más que yo Su serpidor Recansado amigos Este Así que pues Si quieren Eh Pues solamente dejen un Super Super Mega Épico Hermoso Y precioso Eh Super like Para pues Este Llegar a 120 Super likes Gente 120 super likes En este video Eh Vamos a ver si llegamos Si lo completamos Y si lo Superamos Amigos Míos Vale Este Así que pues ya saben Si quieren Destruyan ese botón De likes Para pues Subir ese pack Folder Y poder llegar A los 10.000 Suscriptores Más rápido Chavales Así que de verdad Muchas gracias A los que siguen Aquí activos De verdad Este Que se los agradezco Muchísimo Eh Mucho no Muchísimo Porque a pesar De tiempo Que He estado Inactivo Que los he dejado Sin videos Pues que sigan Aquí De verdad Que se Que se aprecia Muchísimo Así que Pues GG Amigo Somos Rango Oro Con 1500 De Elo Chavales Muy 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 Bien También Si quieren Este Más videos Rankando Pues comenten Ahí Este Que quieren Que siga Rankando En la En la nueva Season Para ver Si podemos Llegar a 2000 De Elo No sé Yo creo Que si se puede Solamente Es cuestión De Tryhardear Y de Echarle Muchas ganas Al Al PvP Así que Bueno Amigos Solamente Era un video Así cortito Para decirles Sobre eso De que Quiero enseñar Mi cara A los 10.000 Y todo Ese pedo Así que Pues Si quieren Mi pack Folder Destrocen Ese botón De likes Y Pues Que decirles Amigos Nada más Que no los he Abandonado Que no los he Dejado Que todavía Los Los tengo En mi mente Siempre En las noches Estoy Pensando Que puedo subir A youtube Que puedo subir A youtube Para mis recansados Pues Aquí tienen Un videito más Saben que No he muerto No he muerto Amigos Sigo vivo Así que Muchas gracias Por haber visto Este video Los dejo Un super like También se agradece Y nos vemos Hasta la próxima Adiós Bye Chao Bye Bye Bye